Una noche la luna se giró del revés, me metí en el candela, salí dando traspiés, me vi caer, me vi caer. Pero me dije a mí mismo, va a ser la última vez, con destellos de oro me tendiste una red y volé como insecto hacia el tarro de miel. Me vi caer, me vi caer. Pero me dije a mí mismo, va a ser la última vez. Me subí a la azotea y al llegar contemplé el vacío primero y la calle después. Y peldaño a peldaño la escalera bajé y a la aurora le dije, necesito un café. Me vi caer, me vi caer. Pero me dije a mí mismo, va a ser la última vez. Música 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 Música